Muy buenas a todos, pues hoy os quería comentar una reflexión que tuve el otro día sobre el HIIT y bueno, es un poco... no tiene mucho que ver con el HIIT, pero es... ya sabéis, el cerebro al final hace conexiones y esto me hizo reflexionar. Bueno, para quien no sepa qué es el HIIT, y si no sabes qué es el HIIT, es que vamos, no estás ni en el 2010, pues el HIIT significa entrenamiento a intervalos de alta intensidad, que esto lo llevan haciendo los humanos desde hace tiempo, que es hacer algo a alta intensidad y luego descansar y hacer ese intervalo de ejercicio y descanso, o entrenamiento a intervalos de toda la vida, lo que pasa que ahora con más intensidad, aunque realmente casi nadie hace HIIT, pero bueno, eso es otro tema, eso es otro tema de los fisiólogos del deporte, que dicen que no se llega a la intensidad adecuada, somos unos blandos. Pero, ¿cuál era la reflexión que traía hoy? Pues la reflexión es que, ¿por qué funciona el HIIT? o más allá era, ¿por qué yo creo que viene bien? Pues es por los descansos, precisamente por ese tiempo de descanso que hacemos entre ejercicio de intensidad y el siguiente, y la reflexión es que yo creo que funciona también porque como lo hacemos a alta intensidad, cuando descansamos realmente nos estamos forzando realmente a descansar de verdad, no a que pensamos que descansamos, no, no, sabes que luego va a venir una serie súper intensa, y utilizas todos los mecanismos que conoces para descansar, para descansar de verdad, es ahí cuando te concentras para descansar, cuando empiezas a respirar, cuando empiezas a relajar el cuerpo, y cuando te preparas para la siguiente serie. Y es ese descanso, ese descanso consciente lo que me ha hecho reflexionar de decir, oye, aquí a lo mejor estamos enseñando al cuerpo a descansar, que realmente muchas veces no lo entrenamos. Esto me recuerda a la opinión de un experto en respiración que decía que en el yoga, que gran parte del beneficio no era por el yoga en sí o por las posturas, sino simplemente por la respiración. Pues aquí mi reflexión, el HIIT, también uno de los grandes beneficios puede ser porque en esos periodos de descanso te estás obligando a descansar de forma consciente. ¿Qué os parece? ¿Descansáis vosotros después de vuestro ejercicio o entre vuestras series? Lamentablemente estamos sometidos a un estrés continuo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso autónomo simpático está continuamente alerta, en una alerta muy baja, pero estamos siempre ahí alerta y no hacemos que podamos descansar. Es como si cuando se está cocinando, yo no lo he hecho nunca, ni lo pienso hacer, pero vamos, si metes una rana en agua fría y la empiezas a calentar rápidamente, no te vas dando cuenta de que la temperatura va subiendo, va subiendo, va subiendo y hasta que al final hierve y eso puede matarte. Pues esto, esta analogía es lo que nos está pasando a nosotros con nuestro estrés, con nuestra activación. Por eso es súper importantísimo descansar y si hacer HIIT te ayuda a eso, pues bienvenido sea. Espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, dale a la campanita y nos vemos en los siguientes vídeos. Agur, yogur, un saludo.